En un final apoteósico, Lucentu Manicante ha superado el Vizqueda Bielo Básquet por 81 a 77. Con el apoyo de su público, los aricantinos pusieron la directa de inicio con esta complicada canasta de Pedro Jompar. La respuesta bilbaína no se hizo esperar y llegó de la mano de Dior Fischer. Pero el norteamericano debutaba con el Vizqueda Bielo Básquet y lo hace de esta forma tan espectacular. Y de debutante a debutante, Kaisinger coge un partido excelente y acabó con 32 de valoración. El buen partido del norteamericano era clave para los suyos, que llegaron al descanso ganando por 4 puntos, 43 a 39. En esta ocasión asiste para que Hassel anote. Sin embargo, en la segunda mitad los visitantes consideran una distancia de 9 puntos y parecía que encarriaban el choque. Pero en el último cuarto comenzó la pesadilla para los bilbaínos. Primero se lesionó a Basile Yadis. Y acto seguido de los alicantinos, con este triple de Rafa Freire, se ponían a tan solo un punto en los momentos más calientes, 75 a 76. Pero el rush final de los locales no había hecho más que empezar. La siguiente acción, Joss Fischer fallaba al tiro libre. Y en la dura pugna por el rebote, Ben Dior se hacía con el balón y anotaba dos puntos. Los alicantinos se ponían por delante. En estos momentos decisivos, los nervios apoderan de los depotis, Kats y Karis. Y Ben Dior volvía a recuperar el balón por segunda vez consecutiva. Y volvía a anotar. A falta de 10 segundos, el solucion de un se ponía 3 arriba. Y dejaba el Vizca y Bilbao Basquet muy tocado. Los vascos no pudieron reaccionar. Y la victoria se queda en Alicante, tras un final épico, con Dior como héroe.